Música Y hola que tal cracks, sean todos bienvenidos aqui a un nuevo video mas de este su canal j.gamertin Estamos aqui crack jugando ya lo que es el Plants vs Zombies 2 En el modo búsqueda de Penny el día número 4 de aquí que tenemos de adiós adiós Que quizás ya se nos retiran los zombies romanos y vendrán otros zombies crack Eso creo que se viene por eso el título Bueno crack aquí nos vamos ya con lo que es el día 4 Que la verdad es un poco fácil un poco difícil la verdad es lo que hay que aguantar nomas crack Bueno crack y aquí un gran saludo como lo prometido es deuda crack Que había dicho que los primeros 3 en comentar iban a recibir un saludo aquí en el canal Y bueno aquí están los saludos crack Un gran saludo para Yomero Godoy, Mike Pacheco y Joel Chavero Ahora si crack creo que ahora si ya vamos a empezar Bueno primero antes que nada crack los primeros 3 en comentar se ganan un saludo aquí en el canal Pero eso si crack tienen que ir a comentar el nombre de la búsqueda de Penny de esta semana crack Bueno ahora si nos vamos con lo que es mi mazo y mi estrategia con la que yo pude ganar Lo que es aquí el nivel 4 fácil y rápidamente Lo primero que vamos a escoger son las habilidades pueden llevarse cualquiera Bueno a mi me sirvió lo que fue la de incendiarlo No mucho lo de proteger porque bueno no se me acercaban tanto crack Aquí lo que nos vamos a llevar son las plantas Bueno son mis plantas favoritas crack las que me voy a llevar La pera somita no importa si se la llevan potenciado o no Quizás ya se la potencia ya para el último nivel que ahí si necesitaremos harto full de puntos Y bueno ahí si nos va a servir lo que es la pera somita potenciada Pero acá en cambio no Acá si se la puede hacer con plantas normales Bueno nos llevamos también a lo que es el libro poderoso Al junco eléctrico A la hue de racimo y a la bomba menta crack Quizás la hue de racimo la pueden reemplazar con la que es la papapum primitiva O alguna otra planta explosiva Bueno aquí lo que vamos a hacer es plantar unos 3 filas Por lo menos de juncos eléctricos Así nos vamos ya Le damos en tiempo rápido porque bueno Estas de aquí si me gustan jugarlo en tiempo rápido Y es que bueno sacamos más puntos y más ventajas Aquí en el tiempo rápido Bueno lo primero que me hicimos es rellenar La estrategia solo es rellenar, rellenar, rellenar de plantas Y bueno utilizar las mentas en su momento adecuado No que lo van a esperar de una No tienen que esperar a que lleguen como por decir así una La cantidad de zombies y ahí la ponen, la plantan de una Y bueno ahí verán que pueden hasta limpiar el campo con esas mentas No las vayan a estar desperdiciando Los ingredientes las vamos a utilizar para recargar las mentas O si es posible Para bueno Ponértelo a alguna planta Que se yo A la plaza zombrita O a lo que es el junco eléctrico Esto ya queda decisión suya Como pueden ver aquí tenemos que completar alrededor de Casi 7 millones y medio de puntos Y bueno se nos va a hacer fácil aquí con lo que es el junco eléctrico Y el junco eléctrico le expan en todas las filas Y como tenemos puesto bastante nos va a hacer más fácil el trabajo crack Nos va a hacer más fácil ganar Bueno gracias y como pueden ver ya estamos a punto de llegar a la meta De los 7.5 millones ya llevamos alrededor de 5 millones de puntos Y bueno estoy dando sobre alrededor de un minuto Llevamos 6 millones creo que Como pueden ver yo los ingredientes los utilizo para recargar lo que es mi filamenta Y para recargar lo que es la bomba menta que bueno nos hacen de mucha ayuda aquí Porque bueno la verdad Sin las mentas creo que no podíamos ganar O bueno si yo podría pero no sacaríamos los puntos adecuados Que se yo crack La verdad que también hay otro combo Creo que no hubiese también ido mejor Lo que utilizaba también el combo de lo que es el trebolador Y el guisante primitivo crack Ya que bueno teníamos que también lo mismo Y creo que también sacaríamos un alto puntal Pero bueno estamos con este mazo por ahora Nos mullé con lo que es el segundo nivel O bueno la segunda dificultad disculpen crack Y aquí creo que me voy a llevar lo mismo La misma equipación nos vamos a llevar en todo Pero vamos a sacar algunas plantas Bate el récord de 10 millones de puntos Y mata 300 zombies O bueno si en 180 segundos Bueno aquí se pueden llevar cualquier habilidad No es excusa ayudarse con todas O una sola Ni importa no hay problema crack Pero eso si vamos a dejar aquí a lo que es el agua de racimo Y nos vamos a llevar A la bomba menta Ya que la verdad que la bomba menta si nos vale De mucho Ya que como son algunos que hay que matar algunos zombies Nos va a ser de falta crack Nos va a ser de falta Ya que bueno ya tenemos que es para explotarlos y todo eso Bueno nos llevamos creo que unas dos filas Dos filas completas lo que es junco eléctrico y así nos jugamos Ya que a ver Aquí lo que consistimos es en matar y cumplir las misiones Y eso es lo que estamos haciendo crack Bueno aquí como siempre Bueno aquí ya nos fuimos con lo que es la perra zombita sin potencial Sin nutrientes sin nada Y como ya les había dicho los nutrientes los vamos a utilizar para recargar la menta Y bueno no hay eso crack lo que yo hice Yo lo hice porque me he llenado ya de nutrientes Y no quería desperdiciarlos por eso los puse Y como pueden ver ahí sacamos más y más nutrientes La verdad que aquí nos dan nutrientes en exceso la verdad Y bueno También otro dato que les quería decir crack Que bueno si yo fusilé en el último nivel si potencia Que es la perra zombita Ya que si nos va a faltar un poco de puntos Porque a los zombis se vienen más fuertes Y vamos a hacerles zombiditos Y bueno Y todo eso Para meterlos así más rápido Como pueden ver ahí ya nos vienen más Y ya vamos alrededor de casi un límite y medio Y ya vamos casi alrededor de 4 millones de puntos Y ya nos faltan 6 Pero ya cumplimos una de las misiones que mandan Que Pusieron ahí que cumplamos Y a ver crack A ver aquí Yo ya está todo explicado No hay que más que explicar la verdad Si les ha gustado el video Hasta ahora ya saben no olviden dejar su buen like Y suscribirse aquí en el canal Y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo video Y no se puedan perder nada del contenido de este canal Sin nada más que decir crack me despido Si es posible compartan el video en sus grupos Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!